F-22 de marzo de 2014-16, 47 Accidente en la carretera de Fataga, en Gran Canaria. Un muerto y seis heridos en un accidente en la carretera de Fataga. El accidente se produjo cuando una guagua con turistas dio marcha atrás tras rozar con la valla en una curva cerrada y golpeó a uno de sus pasajeros, que se había bajado, como el resto, lanzándolo por una ladera con una altura de unos seis metros. Un turista italiano ha fallecido y otros seis han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, tras ser atropellados de forma fortuita por la guagua en la que viajaban con más pasajeros cuando su conductor ha maniobrado para coger una curva en el sur de Gran Canaria. El suceso ha tenido lugar a las 14.50 horas en la carretera GC-60, que discurre entre Fataga y Maspalomas, cuando el vehículo enfilaba una pendiente con una sucesión de curvas, momento en el que una de las pasajeras ha bajado del vehículo porque se sentía mareada, según han informado a Eze Recursos Sanitarios Desplazados al Lugar y la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana. A esa turista le han acompañado otros seis compañeros de viaje, lo que ha motivado que el chofer tuviera que hacer una parada. Desconociendo que parte del pasaje se había apostado detrás del vehículo, el conductor ha iniciado la maniobra de marcha atrás para poder coger bien la curva, lo que ha provocado que atropellara de forma fortuita a los siete viajeros, lo que ha causado la muerte a uno de ellos, un varón, y heridas a otros seis. El herido más grave ha sido evacuado a las 16 horas por un helicóptero del Servicio de Urgencias Canarias con traumatismos en el costado, el abdomen y las piernas. El resto de los afectados, también italianos, han sido atendidos en centros sanitarios del sur de Gran Canaria. En el lugar del siniestro, se espera la llegada del juez para que ordene el levantamiento del cadáver.